¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más en mi canal y bienvenidos a un vídeo más de contenido personalizado de los Sims 4. Esta vez os voy a mostrar un nuevo blog que me ha estado pidiendo muchos de dónde consigo mis descargas, ¿vale? De dónde puedes descargar ropa, descargar maquillaje, tatuajes, etc. Bien, tengo que decir que este blog, MySims4Blog, lo descubrí gracias a SimsVIP en uno de sus vídeos en YouTube que os los dejaré en la cajita de información junto con el link de este blog, ¿vale? Aún os conoceréis el blog de MySims3Blog, ¿vale? En el que yo lo había recomendado más de alguna ocasión, ¿vale? Es un blog muy rico en descargas, ¿vale? Que consta en hacer recopilaciones de las mejores descargas de las distintas webs, ¿vale? La verdad es que este es un blog que yo visitaba muy a menudo para descargar cosas. Seguro que ya le conocíais y por supuesto no podía faltar en la nueva entrega de los Sims en la cuarta generación, ¿no? Pues aquí tenéis ya muchos posts en los que hace una recopilación excelente de descargas de los Sims 4, ¿vale? Aquí he ido encontrando un montón de cosas, ¿vale? Lo redirige directamente a la página del creador para que podáis descargar sin ningún problema. Y bueno, pues he elegido algunas descargas muy interesantes, tanto de ropa de hombre como esta, por ejemplo, como de ropa de mujer, maquillaje, tenéis tatuajes, tenéis peinados, tenéis un montón de cosas, hasta zapatos nuevos, ojos que se reemplazan, colores de piel, tecas por todo el cuerpo, etc. Bien, yo ahora me voy a ir al cast, a mi cast, ¿vale? A mi demo de los Sims 4, el crear un sim. Y os voy a enseñar algunas de las cosas muy interesantes para que veáis, pues, si no lo queréis descargar, por lo menos que veáis la de cosas que puede crear la comunidad excelente que tenemos. Nos vemos en mi cast. Bien, ya estamos aquí en el cast. Y os voy a enseñar algo de contenido personalizado, tanto de mujer como de hombre, ¿vale? Y para mostraros el nuevo contenido personalizado de las mujeres, he elegido a Piper Peux, que es una sim que he creado, ¿vale? Y que la tendréis en la galería para que la podáis descargar si os gusta. Y para hombres he elegido a Juan Tenorio, que es una recreación de un personaje de los Sims 2, ¿vale? Para Piper vamos a mostraros el primer contenido personalizado que ya podéis observar a simple vista. Y es, efectivamente, estas pecas que se encuentran por todo el cuerpo, ¿vale? Todas las descargas que os voy a mostrar ahora los podéis encontrar en el blog que os he enseñado anteriormente, ¿vale? Para estas pecas, ¿vale? Lo podemos encontrar en los detalles de la piel, ¿vale? Es un recolor de estas de aquí, ¿vale? De este lunar que sale aquí, pues, es un recolor que podemos encontrar aquí. Y como veis, sobre todo en las pieles que son más oscuras, queda muy, muy bien, ¿vale? Como podéis estar observando, es que le da un detalle al sim que me gusta bastante. Y bueno, os voy a enseñar más contenido personalizado para mujeres, ¿vale? Y sobre todo me voy a centrar en la ropa, ¿vale? Ya hice un vídeo anterior de ropa, pero esto va a ser algo, pues, bastante rápido. Mirad estas camisetas para chicas. La verdad es que me llamaron mucho la atención y os las tenía que enseñar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En las camisetas de tirantes. Aquí. Mirad estas. Bueno, estas ya las creí yo, os las enseñé. Y esto es una nueva camiseta. Es un corazón de Minecraft, de la vida de Minecraft. Como podéis saber si jugáis a Minecraft. Es la camiseta de gamer, ¿vale? Y abajo pone Real Life is just a hobby. Y luego tenéis esta otra de un pingüino, que la verdad es que queda muy, muy chula, ¿vale? Me gustan bastante, me llamaron la atención y os las tenía que enseñar. Bien. Más contenido por aquí, yo creo que no, ¿vale? Os voy a enseñar una serie de vestidos que están muy, muy, muy bien. Y, bueno, esa web tiene un montón de cosas muy interesantes. A ver, a ver, a ver, a ver. Veamos. Creo que aquí. Mirad. Esto. Este vestido es muy chulo. Mirad qué bonito. Le queda además fenomenal a la sim. Y la verdad es que es un recolor de un vestido tan simple como este. Lo han convertido en algo tan chulo como esto de aquí. Muy veraniego, por cierto. También tenemos este otro, que es algo más sobrio, pero es muy chulo, muy bonito también. Y además que a Piper le queda fenomenal. Como veis, el detalle de la cremallera de aquí atrás está muy, muy trabajado, ¿vale? Esto es uno de mis vestidos favoritos que he encontrado por ahí. Bien, también tenemos este otro. A ver si por aquí había alguno que yo recuerde no. Tenemos, tenemos. Por aquí tampoco. A ver, por aquí, por aquí tampoco. Tenemos. Aquí está. Mirad este. Para un vestido de gala precioso. La verdad es que queda muy bien. Y se lo han trabajado muchísimo. Sobre todo, un detalle que quería resaltar y es la forma del sujetador. No sé si lo llegas a observar esto de aquí. ¿Vale? Increíble. O sea, el creador de este vestido se merece todas mis ovaciones porque la verdad es que es muy, muy chulo. Me gusta bastante. Bien. De chicas, en el Sims 4 blog que tenéis aquí abajo, en la descripción del vídeo, podéis encontrar muchísimos más vestidos muy, muy chulos. ¿Vale? Ahora quería enseñaros algo que me ha llamado mucho la atención también. Le voy a poner, por ejemplo, una de estas camisetas que os digo que me gustan. Le voy a dejar la de Minecraft. O la del pingüinito, mejor. Y os voy a enseñar algo muy curioso. ¿Vale? La podéis encontrar en calcetines. Le vamos a quitar los zapatos. Así, perfecto. Y en este recolor de aquí, en el rojo, podéis ver estos calcetines de unos gatitos negros. Es muy, muy chulo. Le voy a poner, por ejemplo, negro para que quede mejor, más vistoso. Así. O blanco. Perfecto. Mirad ahora el efecto que hace esto cuando una sim con una pluma de caminar femenina. Mirad. O sea, este flow que está derrochando ahora mismo a Piper es espectacular. Mirad que chulo. La verdad es que estos calcetines los descubrí, como os he dicho antes, gracias a un video de Sims VIP. Y, por supuesto, estos van a estar en juego sin duda alguna. Mirad con qué flow y con qué swag se está deslizando Piper, ¿eh? Ahí la tenemos. Muy chulo. La verdad es que estos me gustan, me gustan bastante. También quería resaltar una cosa muy chula, que son uñas. Sí, sí. Como sabéis, los Sims 4 no incluyen uñas. Tampoco lo hacía los Sims 3 y, bueno, pues la comunidad se encargó de regalarnos eso, ¿no? Pues ahora va a ser muy fácil, ¿vale? Lo podemos encontrar en la zona de, si no me equivoco, vamos a ver, creo que eran tatuajes. Y en este de aquí podéis ver un montón, una paleta increíble de nuevos colores de uñas. Fijaos en las uñas y veis cómo van cambiando de color, según yo voy poniendo, negras, amarillas, un poquito más claras, grises. Aquí tenemos azules, rojas. La verdad es que me han gustado bastante y, bueno, pues esto por supuesto también va a estar en mi juego. Porque me gusta bastante esto de personalizar a mis Sims cuanto pueda. Se las voy a dejar negras, por el momento. Y ahora me voy a ir con el chico Juan Tenorio. Quiero enseñaros algo de ropa que también podéis encontrar en este blog para chicos, ¿vale? Voy a empezar por aquí abajo del todo y vamos a enseñaros, por ejemplo, estas camisetas. A ver, aquí. Estas camisetas están chulas, ¿vale? Me han gustado bastante y, bueno, sobre todo, que son así muy de mi estilo también. Sobre todo, me hace que chula. Y aquí tenemos varias, ¿no? Estas son más de estos estampados extraños que a mí me gustan. Pero os lo voy mostrando uno a uno. Y, bueno, a mí me gusta bastante, no sé a vosotros, pero hay muchas camisetas de muchos estilos muy chulos. Este no, este viene por defecto. Y, mirad, este. Este no, es este el de aquí abajo tampoco. ¿Cuál era? Este. Este de aquí, no sé si os lo he enseñado ya o está... Ah, vale, no, es que está aquí. Es que están aquí. Esta camiseta me encanta. Mirad qué camiseta más guay. Con estos estampados playeros, floreales. La verdad es que me gusta, me gusta mucho. Creo que no tenemos nada más por aquí. No pego. Vale, genial. También tenemos otra de las camisetas... Bueno, tenemos aquí sudaderas, ¿vale? Mirad esta. O esta otra de Star Wars. Ahí está. O esta otra que imita como a unos esqueletos, vaya. Tenemos un montón de contenido personalizado y cada día va saliendo más. La verdad es que sería casi prácticamente imposible enseñaros todo en un vídeo. Y si os vais a meter en el blog que os he dejado, lo podéis comprobar con vuestros propios ojos. Porque la verdad es que hay gran cantidad de contenido. Quería enseñaros una de las que más me han gustado. Aquí está. No, esta no es. Está más para abajo. A ver, a ver, a ver. Aquí. Y es lo que le voy a dejar ahora mismo a este sim, porque la verdad es que me encanta. Mirad qué camiseta más chula. No me digáis que no, ¿eh? Es muy chula. De Nirvana. Es un grupo de música que me gusta bastante. Bueno, como han compaginado esta camisa con la camiseta de Nirvana por dentro, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Está muy, pero que muy bien. Seguramente tengamos algo más por aquí, pero con tanto contenido es prácticamente imposible enseñaros todo porque no me acuerdo. Ah, mirad. Aquí tenemos más que está basado en la película Disney La Sirenita. Aquí tenemos unas camisetas y aquí arriba os puedo enseñar más. Por ejemplo, esta. O esta otra. Ahí está. Y seguramente tenga más por aquí, pero la verdad es que no lo encuentro porque hay bastante chulo. He descargado varias para enseñaros. Y bueno, pues aquí están prácticamente la gran mayoría. Las sudaderas os las he enseñado. Y bueno, si os ha gustado pasaros por aquí abajo. Porque podéis encontrar, la verdad es que un montón, como os llevo comentando. Lo de dejar este, como he dicho, porque me gusta. Muy bien. Creo que esto ha sido todo para enseñaros. Si os ha gustado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle a like, a favoritos. Suscribirse si no estáis porque me hace muy, muy feliz. Y antes de irme, quería deciros que en este vídeo vais a ver una intro nueva. Decidme en los comentarios si os ha gustado. Porque la verdad es que me ha llevado bastante tiempo hacerla. Y bueno, creo que ha quedado bastante bien. Pero como siempre, me encanta que me deis vuestra opinión. Sobre todo las cositas. Y nada, yo me voy a quedar aquí. Terminando de crear a Piper. Para subirla a la galería y que la tengáis todos. Y lo dicho chicos, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.